cuando yo estoy aquí y aquí estoy con mi tío ricardo y nicolás enamorado y entregando le voy a decir algo a yulisa si a ti te pasa algo por culpa de ella que es lo que por culpa de ella yo amo a esa mujer no te metas en mi vida que yo quiero a yulisa yo la quiero a yulisa que vive el amor por ese calientico de 30 segundos ay ese calientico es que yulisa tiene veneno lo que más me gusta de yulisa es que ella ella sabe trabajar y yo siento esa sensación y sabe besar ella besa como la paloma buenísima ay yulisa te tengo algo yulisa y que tú le tienes a yulisa uy cucho el desayuno cucho el desayuno fue tarde hoy la hora del desayuno ha sido tarde hoy ay ricardo ricardo déjame agarrarlo este paloma este caballo ay ricardo quiero llevar pero yo te voy a decir a ti algo javi si tú eres de esa banda por lo menos tienes que respetar a la familia no yo te he declarado completo ay ya ya